Hey que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Grand Cross El día de hoy vamos a estar probando a la Roxy con Arturo Porque llevo mucho tiempo pidiendo Y no lo estoy posponiendo, sino que tenía otros videos en mente Pero bueno, vamos a probar a la Roxy con Arturo Recuerden que Arturo ayuda muchísimo a un equipo de humanos ¿Por qué? Porque justamente recuerden que su pasivo es lo que hace Aparte de aumentar el 30% de la vida máxima, si no mal recuerdo Es lo que hace el señor Arturo, es un aumento de vida Sí, aumenta el 30% de la vida máxima de los aliados Y aumenta el 20% de daño que causan los enemigos Si todos los aliados son humanos Perdón, el daño que causan los aliados Ah no, sí Sí, aumenta el 20% del daño que causan los aliados a los enemigos como tal Así que pues bueno, vamos a ver qué tal sale Recuerden que igual su reliquio lo que hace es que Si el héroe sobrevive con 20% de la vida o menos Elimina sus desventajas y resta totalmente su vida El Arturo yo no lo llevo con Arbus No, usualmente no lo llevo así ¿Por qué? Porque muchas veces el Arbus es contraproducente Porque digamos que se cae en 20% de la vida Pero el Arbus le aumenta al 22% de la vida Entonces no equivale al reliquio y en el siguiente turno te lo matan Entonces en este caso el Arturo no va a llevar Arbus Y no voy a llevarlo con Roxy Vamos a llevar a Saldris Oligar de cuarto, la verdad Y vamos a llevar de link a Solacid aquí en el escanor Vamos a ver qué tal Si vemos que de plano no vale mucho la pena llevar Solacid para meter debuffos Pues cambiemos a este señor por un van de Ragnarok Así que pues bueno Vamos allá, vamos a ver qué tal funciona Recuerden que la Roxy va equipada con ataque y daño crítico Al igual que el señor Scanor Ah, no Sí, de hecho sí El Scanor lo estoy llevando equipado con ataque y daño crítico Aunque debería ir con vida, creo Sí, es muy posible que esté equipado con ataque Ataque y daño crítico Pero el Scanor debería ir con B y Defense Bueno, sí B y Defense Aguanta mejor, ¿no? Pero bueno, ahorita la cambiamos, no hay problema Muy bien, vamos a intentar quitarnos de encima El Meliadas Purgas de una Diría yo que sería lo suyo Es posible que llegue comida de evasión Pero igual es posible que sea un bot Me voy más por el segundo Entonces vamos a hacer esto Esto y esto Si ya comí de evasión ya nos jodió Pero esperemos que no sea el caso Complicado, ¿eh? Pero no imposible, yo creo Ahí está Y la verdad que buenos daños, ¿eh? Muy buena combinación, nada mal Ok, no es un bot No, no es un bot No es un bot Ok, nuestro mayor problema ahora Sí que va a ser lo que vendría siendo La Dian, posiblemente No Bueno, Scanor En tema de daño, Scanor Y en tema de postura Pues la Dian, ¿no? Así que, pues bueno Vamos viendo Ok, vamos a meter Esto de aquí por aquí Vamos a meter doble área Vamos a hacer así Y en 100 turnos Tiramos los single target Pero ahí mientras vamos a ir bajando En la vida Vamos a ver Bien Paz, paz, paz Uf, que ricos críticos, ¿no? Ok Uf Uf Buenísima Simplemente buenísima, gente Buenísima Muy bien Aguantamos súper bien Como un campeón Adiós ulti de la Dian Por favor Uy, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Uf Maravilloso Un poquito más y no, ¿eh? Un poquito más Y no aguantaba Ok Creo que la Dian no lleva arbos Sí, yo No sentí conceptivo Vamos a hacer esto Esto Y Y esto Para acabar ya Simplemente con la Dian Que yo creo que de sobra Podemos con los daños ahora Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Pero bueno Más vale confirmar Que otra cosa Nos costó tres ataques Acabar con la Dian, ¿eh? Pero bueno Nos costó tres ataques Ataques a acabar con esa Dian Pero Fue posible Sí, claro Como llevaba arbos Normal que no se haya costado tantísimo Oye, nada mal, ¿eh? El equipo nada mal No funciona nada mal Uy Déjenme les pongo al Al mini Rimuru Ahí está Por lo que justamente no tengo la cámara No tengo la cámara Porque repito Donde yo vivo Está ahorita como el infierno Entonces No pongo la cámara de momento Ok Ahí está lo que les digo Podemos recuperar la vida Gracias a que Pues no lleva arbos Prácticamente Listo, gente Muy bien Vamos a ver El mismo señor Es el mismo mismo señor No sé Estoy pensando Si este señor Lleva comida de vida O algo así Porque, claro No lleva tanto CC Pero sí aguantan mucho Sus unidades Entonces estoy pensando Que va a estar llevando Comida de vida O algo por el estilo Comida de defensa Capaz Bien Ya estás Perfecto Vamos Roxy Vamos, vamos, vamos Perfecto Buenísima Muy bien No se crean Se siente bastante sólido Esta combinación La siento un poquito más sólida Igual yo creo que Cuando metemos más desventajas Pues se siente aún más Más, más, más Sólida Pero de momento Se siente sólida La verdad ¿Arrushar ulti? Pareciera Pero no Ok Vamos a tirar Triple ataque en área Vamos a seguir Haciendo un poquito De daño Y Vamos Quitando unas cartas De encima Ok Vamos a hacer esto Esto El Escanor Si, juraría Que lo estoy llevando Con ataque todavía Es que justamente Se fue la onda Y le di a play Rapidito En vez de cambiarlo Aquí lo mejor hubiese sido Primero el ataque Escanor Pero No pasa nada Simplemente para que El fin de turno Se combinen cartas de Arturo Bien Ok No tenemos postura de Arturo Cosa que Da mucho que pensar Pero el hecho De que puede ir a atacar A todas sus anchas A la Roxy Y claro La Roxy Es muy posible Que no aguante Tanto Pero bueno Vamos a ver Si la Roxy aguanta Por favor Que sí Carta en plata Veo difícil Que aguante la Roxy Este ataque Ojo Bien Oye Roxy Te he visto guapa Ahí eh Problema Ulti Escanor Sí Problema número uno Ulti Escanor Bueno Vamos a ver Igual el RNG Ahora no ayudó mucho Pero bueno Pues es un poco Lo que hay Vamos a ver Si con este arma Que suficiente para No Nos va a llevar A través de Dos ataques Tres ataques Perdón Esta partida La hemos perdido Sin duda Esta partida La hemos perdido Porque pues bueno No hay forma De quitarle ulti Aunque la ulti No tiene efecto Estoy seguro Que va a matar Va a matar A la Roxy Y sin duda El Arturo Yo diría que igual Más que nada Porque el Arturo No tiene postura Ni nada Pero bueno Chance de sobrevivir El Escanor Que era más o menos Lo que le apostaba Pero falta ver Si sobrevive Este siguiente ataque Ok Si Sobrevivimos Perfecto Deberíamos inventar Matar a Elizabeth Yo creo que nos conviene Más un ataque en área Por el tema De que llevamos Poca vida Justo ahora Y vamos a ver La ulti A ver que tal Una de seis La verdad Que mi Escanor Está muy Muy pobre Mi Escanor Es un Escanor Muy pobre Pero bueno Es humilde Es humilde En tema de Udupe La verdad Es que Carece De ellos Pero tampoco Es que tú digas En plan de Uy Que feo Escanor O sea Realmente Hace su función Aunque El tema El tema No lo lleva Muy bien El tema De ultis No lo lleva Tan bien Doble Single Para matar Al Seldris Tiene sentido No pasa nada Ok Vamos por Remontado De forma Muy épica Esta partida Pero Ojo Que chance Aguantamos No No creo Porque Aprovecho que Los mata ahora No Si hubiésemos Aguantado Ese ataque Otro gallo Sería Pero ahora mismo La verdad Es que no Y una disculpa Por esta jugada La verdad Que no No fue ni de cerca La mejor Así que No pasa nada Vamos ahora mismo Contra Un equipo De pecadillos Ok Muy poco CC Así que Lo más seguro Es un bot Porque eso La verdad Que es muy Muy poco CC Es un bot En efecto En efecto Es un bot Ok Esta taca De aquí Que tiene No recuerdo Que Carga Y la verdad Es que Hay ataques Hay efectos Como carga Que es ignorar Defensa Que la verdad No terminan En PvP Funcionando Tan 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 bien A mi parecer La verdad La verdad La verdad Es que siento Que sí Son Que las de esas Pocas habilidades Que tú dices Efectos de habilidades Que tú dices En plena No cambiaría mucho Si no estudies La verdad Y siento que Hay muchas veces Que se las ponen Unidades Que podría haber tenido Mucho mejores Mucho mejores Efectos de habilidades Por ejemplo El Arturo Yo creo que Bueno Ruptura Hubiese estado Muy bien Pero la crítica O algo por el estilo No sé Pero carga Quizás por mi mente Que se manejaba Aquel entonces Quizás igual Por si le pusieron En carga Pero pues Vamos así No siento Que sea tan 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 viable Pero pues bueno Vamos a ver Que sale ahora Contra el Escanor Este ¿Cuántos Lopes tiene? Uno de seis Podemos ir contra él Ya estás Ahí está Ok 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 Con estadios Escanor Y la Merlin Pues bueno Ya estaría ¿No? Pero es un bot Tengo que cuente Mucho Simplemente Fue más conquistado Como para ver Daños Ok Ok Es para que en el mismo Equipo que el anterior Pero aquí sí quisieron Un cambio Y es Lely Luz Ok Vamos a hacer esto Y esto Vamos directamente Por el Gouder Aquí la verdad Que no me voy a arriesgar A que haga Una subida de rango O algo por el estilo La verdad es que No me apetece Y Con esto Nos vemos Ok La siguiente Debería ser La Elizabeth Pero luego Seguro es que Lleva Arbus Lo más seguro Pero es que igual Una Elizabeth Sola Sola Contra un equipo De tres No siento yo Que de tanto miedo A no ser la ulti Pero ahí en fuera Ataques básicos Como esto Que el Escanor Sí que te llega a hacer Temblar Siento que La señorita Elizabeth No sería el caso Siento yo Igual estoy equivocándome Pero siento yo Que no sería así Vamos a ver Cuánto está la ulti Uno de seis Podemos Podemos Hacemos esto Efectivamente Y Siguiente ataque De Roxy Y adiós Escanor Pega bastante bien Pegaba Pegaba De una forma Muy decente Diría yo Ok Tenemos postura Sin de turno Ok 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 No Vamos a hacer Esta sí Esta sí Y esta sí Está buen daño Metemos más desventajas Que esto no va a ayudar Con el Zeldris Para la muerte estadística Y pasa que obviamente La Roxy Pegué Un pelín más Ok Ahora se ataca Si llega a atacar Que yo No creo Es un bot Definitivamente es un bot Ok Ok Está siendo complicado Porque no tenemos Carta singletaria Y claro No termino de matar A ninguno Básicamente No termino de matar Básicamente a ninguno Ni al Bang Ni a la Elisa Porque bueno Con puros ataques Naria Difícilmente con este equipo Al menos que el Escanor Tenga muy poca vida Pueda llegar a ser A bajártelos A pura base de ataque Naria Pero oye Capaz vamos a lograr Lo imposible Pero bueno Ya nos tocaron cartas Justo justo Nos tocaron cartas Entonces Bastante bien La Elisa Tiene al Arbus Si Algo así Porque con esto Yo siento que el Escanor Lo va a matar fácilmente Al Bang Y ya la Roxy Se va directamente Contra la Elisabeth Aparte que la Elisabeth Va a recibir el golpe de muerte Efectivamente Ok No estuvo mal el daño No estuvo mal Oye Y para tener cartas De Tener cartas De Arturo Es un montonazo Un monton de cartas De Arturo Ya con el ulti de Arturo Y el ataque de Roxy Esto ya Llegamos al lado Pero si La verdad es que Es muchísimo mejor Que llevar a la Dian Como ya no en el japonés Cuando lo mostraron Es mucho mejor El Arturo Que Que Mucho más De Arturo Que la Roxy Digo Que la Dian Perdón Pero claro Como son humanos Al final Pues bueno Arturo da este plus Muy bueno Entonces yo creo Que sin duda Muy bien Vamos contra Un equipo De demonios Bueno Vamos a seguir La estrategia Que hemos llevado Hasta ahora Que es matar De una Al Melipurga Y de ahí Pues supongo Que centrarnos En matar Al Tarosa Si es posible Y si no Supongo que al Chandler Muy bien La verdad Que nos salva Muchísimo Que el escanador De por sí El meta Solito Como un rebote De daño Y se acumula Parte De la pasiva De la Roxy Eso ayuda Bastante Bastante Pues muy bien Pues yo creo Que podemos jugar Una partida más Última partidilla Del video Y vamos a ver Contra que vamos Ok 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 Algo potente ¿No? Muy bien Vamos a ir Algo así Si ya Con evasión Nos jodió Si no Hay chances De hacer Cosas interesantes Creo que si se va a quedar A poca vida Uff Estoy seguro Que lo matamos Por poquito Pero por muy poquito Gente Estoy segurísimo Que fue por muy poco El tema De que lo hayamos Podido matar ¿Será que lleva La reliquia Del Celdris Es posible No me fijé Pero yo creo Que sí Si no No tendría Mucho sentido Llevar Un Celdris Enfrente Podiendo llevar Un Chandler Uy Podemos intentar Matar a esta rosa Pero lleva Arbus No tiene reliquia Muy bien Mmm Veo muy difícil Poder matar a esta rosa La verdad No es que no nos dan Ni siquiera las cartas O sea No tengo ni cartas Sin el target Nada Lo veo muy Muy difícil Vamos a sacrificarle Tendría siendo El pobre de Arturo Porque es un poco Lo que hay Pero Porque más que nada No teníamos cartas Si hemos tenido dos cartas Sin el target Me arriesgaba Me arriesgaba bastante Pero No fue el caso Más que nada Porque ahora el Arturo Bueno igual Y no Porque donde lo dejen 20% de vida Se va a curar Y se va a quitar Las desventajas En efecto Maravilloso Arturo Que grande eres Que grande La reliquia del Arturo Oye Que grande Que grande La reliquia Pues nada Yo creo que Oye Yo creo Que podemos hacer Esto Y esto Uy Vamos así Vamos así Yo creo La Roxy Yo creo que Mata Sin duda Al Celdris Vamos a ver Con mucha suerte Bien Matamos al Starossa Es lo que quiero decir Con mucha suerte Matamos al Starossa También O bueno Buenísima gente Buenísima Ya no es Falta matar al Escanor Falta matar al Escanor Oye Pero me gustó mucho Como está formando El equipo así Yo creo que así Nos da bastante Un buen plus El Celdris Hollywood de cuarto Y justamente Lo que vendría siendo El El Solacita En el Escanor ¿No? Ok Dos de seis De hecho creo que así Está mi Escanor ¿No? No El mío está uno de seis El mío es muy humilde Mi Escanor es En exceso humilde La palabra humildad Describe totalmente Mi Escanor Uff Robote de daño Y Adiós Pues bueno gente Yo con esto me despido Yo espero les haya gustado el video Déjenme en los comentarios Si quieren comprar algún equipo En específico Y lo estaremos probando Hasta la próxima gente No olviden darle like Activar la campanita Y suscribirse Chao Chao